Buenas noticias en Zacatepec, después de siete años de que el sismo destruyó su mercado, por fin ya hay fecha para su inauguración. Este viernes al mediodía se va a inaugurar, se va a reinaugurar, mejor dicho, y se va a entregar a los comerciantes. Ahí tiene usted. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Ya lo están limpiando. Tiene un enorme letrero. Ah, no. Bueno, tiene un letrerito ahí, mire. Ahí está. Dice Mercado Municipal Lázaro Cárdenas. ¿Qué pequeño le pusieron? Cuando antes tenía la nave mayor, la principal, la ex hacienda, ahí decía Mercado Lázaro Cárdenas. Seguramente esto lo van a corregir. Mire, se nos dijo que no se podía entrar al mercado, que había que llevar una orden, que pedir permiso, ya sabe cómo son. Es más, una persona ahí dijo, ¿qué? ¿Tiene permiso para tomar fotos? A ver su permiso. ¿Permiso para qué, señor? Es un inmueble público, es propiedad de todos, no solamente de los zacatepequenses, de todos los ciudadanos del estado de Morelos, pero bueno, ya hay fecha. Ya este viernes se inaugura. Pudimos platicar con la encargada, no encargada, no, la representante de los comerciantes, de los locatarios, Xochilo Campo, quien reconoció que hay emoción porque no sabían cuándo iba a estar y ya finalmente se ha confirmado que este viernes 23 a las 12 horas será inaugurado. Dijo que ya recorrieron la obra, prácticamente está terminada, solamente faltan detalles. Se reconstruyeron los mismos que había, no más, no menos, 250 aproximadamente en total. No recordó el número exacto. Y, pero ¿qué cree? No se van a pasar de inmediato. Se va a inaugurar, se va a abrir, va a haber fiesta, pero no se van a pasar pronto. Los locatarios dijo que van a tener que hacer algunas adecuaciones de acuerdo con el perfil del local. Esperemos que la migración, dijo Xochitl, sea para finales de septiembre o principios de octubre. Por lo pronto, este viernes se inaugura con un recorrido por las autoridades, tanto federales como estatales. El acto protocolario de inauguración, habrá una comida ofrecida por los comerciantes, va a estar amenizada por la banda de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y por la tarde, baile popular. Baile popular para que la gente se divierta en esta entrega, en esta reconstrucción, en este regreso al mercado, que no será inmediato, se lo aclaramos, así lo dijo la dirigente de los comerciantes. Si mire, el 28 de agosto, justamente, cinco días después, el mercado cumpliría 54 años de fundación. Curioso, ¿verdad? Deberían de entregarlo el mero 28, ¿no? Pero bueno, lo van a hacer antes para que se acomoden los comerciantes. Ahora la pregunta será, ¿habrá que celebrar cada 28 o habrá que celebrar en la entrega de este nuevo inmueble? Vea usted los arquitos, vea cómo quedó. Hay uno adicional de aquel lado, más allá hasta el fondo, ya se ve. Quedó con nuevos colores. En fin, así está ya todo listo para la apertura del mercado municipal Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Durante todo este tiempo, los locatarios se las pasaron duras, ahí en el estacionamiento del Estadio Agustín Coru Corías, ya sabe, las lluvias, la inclemencia del tiempo, pues no son instalaciones para un mercado. Así es que terminará todo eso este viernes. Y déjeme comentarle rápidamente que Xochilo Campo estimó en 250 millones de pesos la inversión, principalmente de carácter federal. Y aquí recordamos que a lo largo de todos estos trabajos, pues se dieron varias fechas para terminar el mercado. La primera fue en diciembre del año pasado. Se dijo, no, no, ya, ya en diciembre ya va a quedar todo listo. Y nada. Después, no, 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 para enero. En enero ahora sí se van a pasar. Tampoco. Luego que para marzo. En marzo ya estará todo listo. Y nada. Después que junio. Y ya después mejor no decían nada. A ver cuándo. Va a estar cuando esté ya a fin. Así es que bueno, ya por fin hay buenas noticias. Vamos a esperar que sea de beneficio no solamente para los locatarios, sino para todo Zacatepec. Que sea un atractivo, que se vuelva un centro comercial importante para ese municipio y municipios aledaños. Ya estaremos ahí revisándolo, ofreciéndole las imágenes de cómo está el nuevo mercado municipal Lázaro Cárdenas. Gracias. 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 Gracias.